... Johnny Valdeon es un tipo de esos a los cuales uno puede pisarlos sin querer en la vereda. Pisarlos y seguir de largo, sin preocuparse por pedir disculpas. Uno podría verlo sin verlo, porque es de esos muchachos con cara de multitud. Pero resulta que los domingos cuando se viste de jugador de fútbol y sale a la cancha. Y entonces se vuelve único, prodigioso y memorable. El Rayo Valdeon es como hablar de las cosas buenas y simples. Es hablar de un muchacho que atraviesa marcas como una lluvia persistente y veraz. Y a esta hora nuestro afecto y abrazo a uno de los grandes jugadores del fútbol ecuatoriano. Acá trabajó su padre, un fuera de serie con la pelota y también con la cámara. Un saludo al Rayo Valdeon. Nuestro abrazo. Abogado, gracias por estar en mi casa. Te agradezco de todo corazón. Gracias por apoyar al futbolista ecuatoriano. Y que seas bienvenido. Las puertas de mi casa están abiertas. Gracias. Cuando el Rayo Valdeon está en la cancha, conmueve a todos. La gente pone en funcionamiento su sentido de pertenencia. Y hacen de cada canto una reivindicación de su identidad. Todos orgullosos. El estadio canta con voz vieja y quebrada. ¿Cuál es el combustible del rayo humano? Yo tomé sopa seco y su juguito. La pequeña Alejandra caliente el corazón de la familia. Es la animada. Bueno, no te lo dices que comer, la amo. Siempre fue un pibe de pocas palabras, gesto huraño, tímido y retraído, que pasaba sus días en el campito que estaba frente a su modesta vivienda. Desde chico, con sus compañeros de barrio, corrían detrás de una pelota de goma, imaginando que alguna tarde podría vestir alguna camiseta de un equipo de primera. Siempre intercambia divisas, pero le falta una. Fue de Franklin Coroza de Melec, que no puede intercambiar camisetas, es la única que me falta. Pero bueno, tengo la amistad de él que es muy importante. Apareció en el fútbol profesional en el 2002 con Pedro Marcheta. Se mantuvo como titular y se convirtió en un nombre propio, el Rayo Baldeón. Viene de una familia de grandes talentosos. Su tío, la fiera, y su padre, Fabián. He sido una persona que siempre ha estado conmigo en las buenas y en las malas, como toda mi familia. La familia, una melodía bella y terrenal para hundirse en el manclán de la parraga. La familia, una melodía bella y terrenal para hundirse en la parraga. La familia, una melodía bella y terrenal para hundirse en la parraga. El Rayo Baldeón, un rayo de luz en la oscuridad. Un momento de genio en la noche apagada. El amague frente a la marca, la pelota fija en el piso. La cintura cimbriante que fascina. La mirada que espía sobre qué pie va a apoyarse el contrario para salir por el otro lado. El Rayo Baldeón hace cosas que no están en ningún libro. El Rayo Baldeón hace todas las escuelas. La cintura cimbriante que es una de las escuelas. El Rayo Baldeón hace un trombolo en laниверa. El Rayo Baldeón hace las escuelas. El Rayo Baldeón hace un trombolistático que no te deja llevar y estar en su cintura. y espero tenerlos nuevamente acá con las puertas abiertas de mi corazón gracias esa es la dicha de ser famoso mientras tengas dinero y la fama tiene de todo esa es la dicha de ser famoso